La Revolución Mexicana fue un movimiento político, social y cultural que buscaba erradicar costumbres de la línea española para mejorar el sistema de los tarentanientes bajo el tema de tierra, libertad y la tierra es para el trabajo. La Revolución comenzó en 1910 cuando liberales e intelectuales desafiaron al régimen del dictador Porfirio Díaz, quien había estado en el poder desde 1877. Un término de 34 años llamado el Porfiriato, desafiando los principios e ideales de la Constitución. Francisco Villa fue líder revolucionario del norte de México. Emiliano Zapata fue líder revolucionario del sur de México. Francisco Madera redactó Atlante y San Luis, cuyo objetivo era establecer una república democrática y abolir términos presidenciales y limitados. A principios de 1911 se estaba librando una gran lucha armada en el estado norteño de Chihuahua, dirigida por el comerciante local Pascual Orozco y Francisco Pancho Villa. El éxito de las tropas del norte o la división del norte provocó levantamientos contra los terratinentes en todo el país. Durante todo este tiempo el pueblo mexicano luchó para tener derechos e igualdad. Las mujeres que apoyaron en la revolución fueron llamadas Adelita. En 1917 se consagra la reforma agraria y los derechos económicos sin precedentes para el pueblo mexicano. Después de la aprobación de esta constitución en 1917, Carranza, como presidente de México, procedió a ignorar sus promesas. Como consecuencia, la revolución continuó hasta 1920. Carranza fue asesinado y el general Álvaro Obregón subió al poder. Por estos acontecimientos pasados, celebramos cada 20 de noviembre con un desfile temático en el que recordamos a todos estos personajes. Ya sea caracterizándonos con desfiles deportivos o con representaciones. En México este día no puede pasar desapercibido porque es parte de nuestra historia. El desfile del 20 de noviembre es deportivo. Contrario a lo que se cree, el desfile del 20 de noviembre es sobre todo una actividad relacionada con el deporte. La razón de esto se debe a que en 1928, tan solo unos años después del fin de la revolución mexicana, se celebró el aniversario con un evento deportivo. El gobierno buscaba que las personas olvidaran los recuerdos que sobre las armas y las batallas ocurridas durante la revolución mexicana. Por eso, en las conmemoraciones del 20 de noviembre, se buscó reconocer a los deportistas mexicanos. A partir de 1929 se comenzó a celebrar el 20 de noviembre con un desfile en el que se exaltaba el deporte. No fue hasta 1936 que el desfile deportivo pasó a ser de carácter nacional, oficial y siempre ligado con el deporte. Agitamos esos mechudos al ritmo de la música, venga. Agitamos esos mechudos al ritmo de la música, venga. Agitamos esos mechudos al ritmo de la música, venga. Agitamos esos mechudos al ritmo de la música, venga. Agitamos esos mechudos a lo que se desplegar, venga. Amiguitos a lo que se despedida, venga. ¡Gracias! 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 ¡Arriba esos colores! ¡Nos agitamos, nos agitamos! ¡¡Sí! De izquierda a derecha esos colores, izquierda a derecha, izquierda a derecha.